Bienvenidos a la vitrina virtual para el talento pastuso. Un espacio de Corpo Carnaval para visibilizar y dar un impulso a emprendedores creativos de nuestra ciudad. Hola, mi nombre es Esmeda Egas, soy artista del carnaval y también represento la marca Chaski Calzado Eti. Somos una marca que elaboramos calzado, elaborado con textiles artesanales, principalmente con aguayo o cabalera. Y lo transformamos en piezas únicas de calzado con un estilo diferente. Lo que nosotros ofrecemos es un producto que además de ser cómodo, de ser de muy buena calidad, ofrece también una carga de identidad muy alta y además tiene una representación simbólica que está caracterizada en su textil andino con el cual están elaborados. El contacto con el carnaval de negros y blancos nos hace conocer mucho la ideología y toda la parte de la simbología antiguo. Y la idea nuestra es poder cortar esa simbología de una forma diferente. Muchas veces la usamos en prendas de vestir, en accesorios, pero también era bonito poder tener la opción de trabajar el calzado porque nos permite dar pasos de identidad y pasos que dejen huellas cuando nosotros caminemos. Y pues como nosotros hemos determinado en nuestro estroganes, darte al camino. Claro, el carnaval, como muchas veces se lo ha dicho, no debe ser solo de la semana, la primera semana de día. El carnaval se debe llevar todo el año y para quienes somos artistas y hemos vivido el carnaval en carne propia, sabemos que lo importante de poder cortar muestras de carnaval durante todo el año. Entonces, poder utilizar el calzado con textiles que se utilizan muchas veces en las muestras de carnaval, que lo utilizan los artistas, los artesanos en sus diferentes obras, es también un honor porque nosotros podemos, digamos, llevar una muestra de carnaval durante cualquier momento del año en nuestra forma de vestir. Nosotros, familias, las que trabajamos a partir de chas y calzado, son los que salen en el taller, los que están directamente incorporados en el proceso, en la elaboración y nosotros trabajamos en la parte también de diseño y toda la parte de difusión y comercialización de la marca. ¡Gracias!